Música Buenas noches a todos, indudablemente este equipo creo que desde que empezó el proyecto al último día hizo lo máximo en cuanto a quedar campeón, en la Copa del Rey no podía llegar más lejos, creo que es para estar orgullosos de los futbolistas que conformaron esta plantilla, que como dije el ayuntamiento y repetía ahí afuera ahora nos han sacado del pozo la segunda B y creo que cuando menos los que sigan o sigamos el año que viene se merecen el máximo respeto durante todo el año que viene y los que se vayan, que se vayan dignamente de este club como pocas veces han ido los futbolistas, creo que se merecen todos, todos, la admiración y el respeto del Real Oviedo. No, 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 que va, estoy contento, feliz, feliz, no, no, emocionado no, pero creo que muchas veces mañana ya empezaremos a hablar de la 2015-2016 y no nos podemos olvidar de los que nos sacaron del pozo, si no empezaríamos otra vez con la cantina en los últimos 12 años y ya va siendo hora de que desde todos los sitios hagan bien las cosas y los que sigamos y los que no sigan que sean recordados y valorados sobre todo. Por eso están aquí, porque yo les dije que el Oviedo, que era el Oviedo, no, a ver, ellos veían, yo no prometí el ascenso, pero, ostris, tenerlos aquí sentados el día de campeones de segunda B y que hayan visto al Oviedo ascender, ojalá yo cuando fuese niño hubiera visto esto, pues incluso Pablo viajó conmigo el día del ascenso, no sé, más no puedo pedir. Hay triunfos que son numéricos y otros que son sentimentales y el ascender con mi equipo, el de que soy aficionado y que mi familia haya sido testigo, yo para mí nunca se me olvidará, o sea, lo tengo clarísimo, este es mi mayor logro deportivo de aquí a Lima y de vuelta. Bueno, sin duda quizá mi presentación fue, no sé, me dio muchísima autoestima a mí mismo, me dio mucha moral, y luego creo que hubo partidos por ahí que marcaron mucho. Creo que, indudablemente, el partido del ascenso y para mí es un partido que creo que cambió un poco la mentalidad de la gente y que cambió un poco, que la gente dijo, esto cambió, esta gente se mancha de barro, Nastorga gana 0-1, esto cambió. Creo que el acabar el partido y ver a todos los fuerzas del Oviedo embarrados, celebrando una victoria en Nastorga creo que cambió mucho la opinión de la gente hacia este club y empezaron a confiar de verdad en nosotros. Ese partido para mí es el punto de inflexión sobre las dudas que podíamos generar o que generaba este club durante los últimos 12 años y ese día creo que dijimos, estos chavales vienen a dejarlo todo. Es durísimo jugar el Oviedo, es complicado. Me has citado unos cuantos equipos en los que estuve donde el día a día era más fácil que aquí. Estás hablando de primera división. No sé si porque venía con responsabilidad que venía, no sé si porque me autoexigí muchísimo, no sé por qué, pero hubo días duros. Lo que pasa es que veía que mis compañeros iban a sacar esto y dije yo, esto tiene pinta de acabar muy, muy bien. Los futbolistas competimos, ahora tienen ellos la responsabilidad. Creo que el Grupo Carso se llevó una gratísima sorpresa este año. Creo que el Grupo Carso fue partícipe directo del partido de aquí contra el Cádiz, del ascenso en Cádiz y creo que ellos van a estar más implicados si cabe y desde aquí ayudarles y bueno, lo que hoy no van a poner en bandeja, emplearlo bien. ¿Usted, yo creo, primero o dos? Voy a retroceder unos minutos para atrás. La gente que nos sacó, por favor, que de dónde venimos, no a dónde vamos, de dónde salimos estos días, de dónde hemos salido este año, de dónde no se podía salir, en Aridas Movedizas, nos iba tragando al club. ¿Dónde salimos? A partir de ahora no sé dónde llegaremos, pero ¿dónde salimos? Me quedo donde salimos. No sé dónde va a llegar el club porque puede crecer muchísimo, pero ¿dónde salimos? Doce años casi desaparecemos, medio enterrados. Yo no sé, yo hasta el que empieza a entrenar a celebrar por ahí lo que hemos conseguido. Y la realidad, los que bajabais cada día, contigo, que tengo más confianza que con la mayoría, o con otros, comentábamos y decíais, uy, esto es distinto. Yo hablaba contigo que está aquí y me decía, Esteban, nada que ver con otros años. Hablaba con David y decían, ostras, esto tiene otra pinta. No valía de nada si luego no quedamos primeros, si luego no ganabas el playoff, pero sí que la pinta era distinta. Y sobre todo la gente que se quedó del año pasado y se comió el año pasado las pitadas, se comió lo que se comió y apostar por seguir aquí, creo que hay que valorarlo. Gente que vuelve a arriesgar otro año y ahora están felices y salen ovacionados. A mí es que eso me llena, de verdad. Yo en diez meses y medio no hubo ningún problema, se gestionó todo perfectamente. No sé, creo que cuando eres el mejor equipo de ochenta es porque haces las cosas bien. Esto es como cuando te dan las notas y dices, chaval, ¿qué pides? Es que yo no puedo pedir más, Carlos. Vienes de primera y dices tú, y si me sale mal, voy a fracasar en segunda B, en mi casa, voy a tener que llevar a los niños a colegio con gente alegrándose que no subiese el uviedo, sinceramente. Iba a ser duro, pero es que es al revés ahora. Es que ahora voy por la calle feliz. La gente te dice gracias, gracias por ascender al uviedo a segunda división. O sea, sin duda, el mayor logró, Carlos. Cuando vine dije que era mi mayor apuesta, mi mayor reto, y sin duda no lo cambio esto, de verdad, ¿eh? Por nada lo que he conseguido hasta ahora, sinceramente, por nada. Música Música Gracias por ver el video.